...de More Real. Luego que nos enteráramos de la deuda de alquiler que tiene en dólares, la hija más grande de Jorge, ahora nos llegó la información de que en el mismo departamento que mantiene dicha deuda, se le suma que habría tenido problemas por graves destrozos en la propiedad. Todavía no pagó el alquiler ese que debe, ¿viste? Es que te lo dije, ella dice que lo debe el padre porque el que la llevó ahí... Porque el contrato que yo lo tengo está firmado por el padre, son 1.550 dólares por mes. Que no lo paguen. Ah, pero carísimo, ¿qué es el dinero? Son cuatro ambientes. Es que de ahí empezó el conflicto. Claro, como lo que lo pactó con la inquilina y por eso la inquilina le dice, bueno, a mí no me pagan, te tenés que ir y ella está esperando, por eso se debe haber anotado en la facultad. Pero esta no es la única morosidad que tendría Morena. Se pudo saber que el endeudamiento que mantiene por multas en la ciudad de Córdoba, que van desde el año 2020 al 2023 por exceso de velocidad, circular sin patente y sin luces, suman un total de 448.077 pesos con 68 centavos. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, por estacionar en un lugar prohibido y otra vez se repite por exceso de velocidad, suma una deuda de 20.584 pesos. Este raid deudor de la hija de Real no termina acá, ya que tiene una deuda con entidades bancarias de 67.000 pesos, pero lo que es más grave es que su situación está catalogada como irrecuperable por la cantidad de tiempo que pasó. Cabe recordar que hace un tiempo se supo que también en un hotel de Córdoba dejó una importante suma sin pagar. ¿No es que Real tiene una deuda en un hotel de Córdoba que dejó Morena Real de 800.000 pesos? Cosa que hizo Morena con la tarjeta de crédito y que Real desconoció esos 800.000 pesos porque no lo gastó él, desconoció esa compra y ahora se tiene que hacer cargo Morena y el hotel está recaliente y va a ver si le inicia acciones a Morena. Morena Real y un nuevo conflicto en puerta. 800 lucas. Pero qué atrevida, locas. Pará, pará. Así como... Es una fiesta, 800 lucas. Así como la escuchás. 800.000 pesos. En una... ¿Uno tres? ¿Toda la temporada? ¿Cinco estrellas? Con respecto a las infracciones, son de autos distintos. Tenés un Audi, un Chevrolet, el BMW. Ajá. Son todos asociados a su DNI en Córdoba. En Córdoba. ¿Y el hotel? Pido la palabra porque acá... Necesito saber qué comió. Pido la palabra porque acá también hay deudas de Morena que dice con entidades bancarias. Y voy a decir, la entidad es Mercado Libre. Que en este caso sería Mercado Pago. Ajá. Debe 70.000 pesos. Tan, 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 tan. Atención a la situación. Dice, irrecuperable por la cantidad de tiempo que pasó. Es de grado 5 sobre 6. O sea, Morena. ¿Qué es grado 5 sobre 6? Ahí tenés 6 grados de la gravedad. El primero es normal. Cuando recién arranca la deuda es normal. Después va subiendo y de hecho la última vez que... Va a venir al primer tiempo cuando fue lo del BMW. La va a buscar Bernie. Así que... Bernie la va a buscar. El helicóptero va a venir. No, y con respecto al departamento que lo alquilan en marzo, pagan marzo, pagan la fianza, digamos, el depósito. La fianza. Y después... Porque en España se dice así. La fianza. ¡Ah, el güey! ¡Ah, el güey! Tres minutos en España y ya en España se dice... Bueno, menos mal que hablamos casi igual con la fianza. Paren. Pagan solo eso y encima quedan debiendo 50 dólares de la fianza. Decía euros. No, no. ¿Sabes que sos de España? Decía euros. No, no. Tengo que hacer la conversión porque en euros es un poquito más. Nunca más pagaron y a la dueña en un momento le dio como lástima porque en el medio sucedió lo de Rial en Colombia, entonces no le reclamó, pero después Rial volvió, se recuperó, se fue a Europa. No es la plata. Se fue a Europa, a Madrid, y nunca pagó el alquiler de 1.550 dólares. Bueno, igual para... En el cual están incluidas las expensas. Rial, ya no se tiene que hacer cargo. No, Morena, que era... Está un hombre de él. Sí, ya sé. Una señora con un hijo. Digo, de acá a futuro, el padre no tiene obligación. Ya la ayudó todo lo que... Tiene 25 años, Morena. Que le reclame lo que decía Janina el otro día. Una estética, la casa, la, la... Pero si es estudiante, ya está, ¿eh? Pero estudiante, que es para menos estudiar los 18. Pero ni ella sabe que estudia, dijo. Bueno, porque... Cosas que hacen los padres. Con el nieto, ya se arrepentió. La cuarta puteada ya no trabaja. Además le alquila un departamento de cuatro ambientes con cochera. Sí, lindo. Qué caro, qué caro. ¿Dónde? ¿Qué amueblado en Belgrano?